Música es que le voy a cambiar el extensible a mi reloj o la correa porque tiene este que traigo este puesto que es color dorado y me combina con todo pero es de metal y como que me anda jalando mi vestido de suéter como que este material se pega mucho y me lo está deshilachando entonces lo voy a cambiar por otro voy a ponerme este de volver que es más seguro y si le combina combina con la temporada bueno nada más hoy porque por el vestido que es que me está sacando los hilitos y es nuevo entonces no lo quiero dañar para que me aguante para toda la temporada porque estos vestidos son mis favoritos para estos días de frío se los voy a compartir por qué y aquí los guardo por cierto buenos días mucho que hacer me espanté ya quedé espantada con este reloj me espanté ó me espanté o mi me esta almohada también se le salió un hilo aquí porque la tenía o las pongo las ponía en la pared de costadas en las noches cuando nos íbamos a dormir y todavía no estaba terminada la pared y había un clavito que estaba suelto un poquitito de esos clavitos bien pequeños de esos que se utilizan para este tipo de trabajo que se hace en las paredes y un día la puse pegada a la pared y cuando la jale se jaló un hilo ven aquí está se lo voy a quitar no se lo he quitado pero ya lo voy a hacer ahorita ya lo quité porque si no se se puede seguir deshinachando de ahí que les cuento que ya está lista mi pared ahorita se lo voy a mostrar hay de este lado también está otro no puedo creerlo ahora sí ya está lista ya no hay peligro de que se siga deshinachando esta sábana de casa se las compartí o les hablé de ella creo que en un vídeo pero se las tengo que mostrar ahorita de cerca es una sábana tan bonita y tan fresca y tan fresca que de verdad se las tengo que mostrar ahorita de cerca esta es medida medida 15 es esta sábana la compré en la tienda de sam's o sam's club y está hermosa yo la miré en un comercial de sam's y fui a buscarla porque me gustó mucho se me hizo que estaba muy bonita pero quería también mirarla no la quise ordenar en línea quise ir a la tienda a ver si la tenía y poder mirar el material porque siempre es muy importante para mí el material no tanto que se vean bonitas pero el material entonces cuando la mire viene esta viene como enrollada no viene viene en una pelotita así como una pelotita viene enrollada pero ya cuando la abres pues tiene el tamaño que que hayas elegido ya sea que sea queen creo que nada más tienen king y queen pero está preciosa la mala la tela es de como les digo de gasa es fresca no solamente se ve preciosa pero también el color y el material a mí ya les he hablado ya les he compartido ese aparatito yo creo que lo han visto cada vez que vengo a limpiar por aquí mi habitación ese aparatito que carga el teléfono el reloj los audífonos de apple si es que tienen la verdad no sé si sirva para android o android pero si tienes un teléfono apple o un reloj o unos audífonos los puedes cargar los tres en uno solo y eso es algo que me gusta de este aparatito desde que llegó desde el día número uno que llegó yo lo utilizo y todavía está funcionando fuerte yo pensé que la verdad honestamente pensé que no iba a tardar pero todavía lo tengo increíblemente tengo varios meses ya usándolo y me ha sido muy útil especialmente en las noches donde llego y colgo mi teléfono ahí ya para dormir y también mi reloj el otro día por la mañana ya están cargados y también para los audífonos ahí cuelga Isabel a mis audífonos que ella es más que nada la que utiliza los audífonos de Apple aunque tiene sus audífonos para la escuela le gusta utilizar los míos y a veces se los pone para no distraerse cuando ando grabando ando hablando con ustedes o estoy escuchando alguna predicación o música o cualquier cosa o cuando sea en el teléfono que es muy raro yo casi no hablo por teléfono pero si para no distraerse ella utiliza a veces audífonos para hacer la escuela y ahí los pone a cargar todos los días entonces es muy bueno porque no tenemos que estar enchufando ni desenchufando nada más lo colgamos ahí y de ahí lo quitamos pues se me hace que es un aparatito muy eficiente que pensé que a lo mejor a alguno de ustedes también le puede servir si es que no lo tiene por aquí tengo mi máscara para dormir también mi funda de seda que me enviaron también aquí la mantengo cerca de mi mesita de noche para en la noche usarla a veces se me olvida les voy a ser honestas a veces me olvida ponerla pero trato trato porque es muy buena también trato porque es muy bien También quiero compartirles mi pared que ya está lista finalmente anoche Mr. Cardeña terminó de pintarla ya me la terminó finalmente les contaba que en Instagram les conté que algunas personas les toman un par de días terminar sus proyectos aquí en nuestra casa muchas veces nos toma meses de verdad por falta de tiempo pero bueno lo importante es que se terminen y aquí está ya mi pared estoy súper contenta porque se ve bonita me gusta, me gustó mucho siento que le da mucho más carácter esas molduras a comparación de cómo estaba la pared simple siento que se ve mucho mejor y decidí pintarla en color blanco quería como un as and wall quería pintarla en un color oscuro pero después cambié de opinión y decidí pintarla del mismo color de las paredes y creo que se mira bonita y bueno quería compartírselas vamos a hacer algunos cambios alrededor de la casita creo que vamos a poner este tipo de molduras alrededor de la casa en algunas áreas esto es lo más cerca que puedo la luz no es la mejor aquí en mi habitación ni en las mañanas ni en las tardes puedo hacer una buena toma con buena luz después de mi cama lo que es la área de la cama siempre se luce muy bien cuando estoy grabando de frente pero cuando estoy de este lado nunca puedo tomar una buena toma y se mira oscuro y siento que la pared se mira como si tuviera bumps bolas y también como si estuviera sucia o manchada yo creo que es por la luz pero disculpen por eso les voy a tratar de hacer una toma cerca para ponérselas pero la verdad la pared se mira muy bonita me gustó mucho estoy súper contenta porque ya finalmente está lista ya puedo hacer los cambios que planeo hacer aquí dentro de esta habitación ahí donde estaba mi cajonera yo había pensado removerla y poner una silla y una lámpara de piso como una semi chair o algo así pero después pensé que la verdad no voy a ocupar ni la silla ni tampoco la lámpara entonces voy a desperdiciar ese pedazo de espacio y por el momento decidí volver a dejar cajonera después veré qué es lo que hago y a lo mejor hago un cambio más adelante porque también vamos a hacer algunos cambios en la habitación de nuestra hija que quiere una cama de esas antiguas sencillas de metal creo que les compartí también esa información por aquí en YouTube y en Instagram se las compartí entonces a lo mejor si no me funciona la cajonera aquí se la movemos a ella para su habitación pero por el momento he decidido que voy a dejar cajonera ahí en esa esquina y en la parte del medio pues como siempre ahí estaba mi espejo y creo que es lo que voy a seguir dejando por ahí por el momento ya después veré qué cambios hago pero creo que una cajonera en un color diferente se va a ver muy bonita ahí y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Este mueble me lo estuvo enviando a la compañía Harness. Ellos amablemente patrocinaron este video y me enviaron esta hermosa cajonera para ponerla exactamente ahí donde estaba. Y a mí personalmente me gustó muchísimo. La compañía Harness no solamente vende cajoneras, también vende mesitas de noche, silla, muebles, asientos, sofás. Bueno, creo que es lo mismo. Bueno, de todo tipo. Mesitas de entrada, sideboards. Tienen muchos diferentes tipos de muebles para el hogar en un estilo moderno. Si a ti te gusta el glam o te gusta lo moderno, siempre vas a encontrar algo ahí porque todo lo que ellos venden es muy elegante. Yo me fui por esta cajonera porque era lo que se aplicaba a mis necesidades aquí en mi casa y también a mi estilo. A mí me gusta siempre lo que es más simple y sencillo. Y esta cajonera pues es sencilla pero a la vez es bastante bella y elegante. Es un mueble moderno porque está entre las piezas modernas. Pero el no tener tanta jaladera, tanta cosa por fuera la hace ver sencilla a la misma vez. Pero como les digo elegante, si es que tiene sentido todo lo que acabo de decir. Pero bueno, está muy bonita. Y en la cajita de información yo les voy a dejar un cupón de descuento que la compañía Harness me dejó para ustedes. Es de un 15% de descuento para que lo aprovechen hasta el día 31 de diciembre. Si es que les gustó o quieren pasar por la tienda y ver qué tienen ellos por ahí y a lo mejor algo les gusta. Aprovechen ese cupón de 31, perdón, de 15%. Solamente ponen mi nombre Pilar15 y es válido hasta el día 31 de diciembre. Esta cajonera, déjenme les digo que la armó Mr. Cardeña por la noche. Él no tiene tiempo por el día así que una de estas noches él llegó de trabajar. Se bañó, se puso sus pijamas y se puso a armar. La mitad, la siguiente parte la hizo al siguiente día o la siguiente noche. Y no porque fuera tan difícil sino porque obviamente venía cansado de trabajar. Así que le dije solamente haz la mitad, un pedazo y mañana continúas. Y eso fue lo que hicimos pero fue muy fácil de armar. Y ya cuando miras un meble tan bonito armado ya dices valió la pena el tiempo que invertimos ahí. Muy bella la cajonea, la cajita de información les dejo todo por si alguna de ustedes les interesó. Y pues muchísimas gracias a la compañía Ernest por patrocinar este video. Quiero meterme aquí enfrente de la cámara para darles la cara pero cuando me pongo la toma cambia. Por la luz, no sé qué le pasa a esta habitación con la luz. Lo bueno es que enfrente, acá donde está mi cama, me da bastante luz. Me da mucha luz que es ahí donde mayormente siempre grabo. Es que si me meto siento que se pone borroso. Pero que sí, es donde mayormente acá siempre grabo. Entonces estoy contenta de que acá me dé luz. Pero bueno, ahí creo que se ve bien ahorita. Bueno, esta es la nueva pieza de mueble que voy a dejar por acá por el momento. Y quería preguntarles qué creen que debo poner en la parte de arriba. Ahí tenía un espejo redondo, si se recuerdan. Pero ya no lo voy a poner, ya lo voy a quitar. Entonces ahora no sé qué poner. Estaba pensando si tal vez un cuadro o tal vez una lamparita de esas que van pegadas a la pared. Arriba con un cuadro, ¿qué les parece? Les voy a hacer una encuesta en Instagram también para lo del comedor. Porque si me ayudan, los proyectos los voy a llevar a cabo más rápido. Si no, me quedo pensando por semanas y semanas qué es lo que voy a hacer. Bueno, voy a mover ahora mi espejo y me voy. Porque ¿saben qué? Que ya se me fue. Me voy a hacer más para atrás. A ver si no se pone. ¿Ven cómo la luz cambia? No sé si ustedes lo pueden notar, pero yo sí. Se me fue la mañana. Literalmente se fue la mañana rápido. Ya casi es la hora de lonche. Y entonces voy a hacer algo para comer para Isabel y para mí. Que somos las que estamos en casa hoy. Y después tengo mucho, mucho que hacer. Pero no sé si les puedo grabar todo hoy. Porque ya no sé qué tan largo es este video. Pero bueno, vamos a ponerles que... Y después de haber un producto por fin. ¡Vamos a ponerlas. ¡Vamos a ponerlas! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video